Lejos, a ver qué es. Este joven no se aguantó las ganas y fijó su mirada en la mujer de elegantes botas de piel, sensuales mallas de color negro, el cabello planchado y su arma de fuego. Se trata de una agente ministerial arreglada para investigar. La foto se titula Fashion Police.